Lo que he perdido por parte de niña, y es para esto que termina muy líquido. El árbitro cuando se dirigió a niña, debe estar tan preocupado por la violencia, por la demostrada muerte, que por detallitos tan pequeños como el del misterio del accidentador. Y la de mayor gato, este es el resultado de la mala planeación, porque ya se habían dado varias patadas, ya se habían guardado unas buscadas en las tarjetas, y la de mayor gato, este es el resultado de la mala planeación, y un trabajo muy irregular, la de mayor gato, y se había una tarjeta roja, ayer lo estaba haciendo ahí, que tenía cinco trapas, y comentábamos que era de tarjeta roja. Entonces, el trabajo no es el adecuado de Fernando, el bar tampoco participó, que es lo que más me sorprende, que el bar no le haya comentado, era una jugada de tarjeta roja, y pues, lamentablemente no fue un trabajo adecuado para la final de ida. Feliz, un fuerte abrazo. Hablas tú de que una, yo tengo que hacer una planeación, ¿cómo se planea pitarle a Guiñac? Porque pareciera que ese es el gran reto de los ámbitos, la vez de Guiñac. No es la que yo, el problema que maro de Guiñac no es de ahorita, no es del partido de anoche, es de, de, de del, de llegó, le decían hacer lo que, parece que hace lo que quiere Felipe y la Isla que nada. Sí, siempre. Entonces, esto, esto ha sido algo que los otros, los árbitros, los ámbitos, como si les tuvieran miedo, y eso, yo no, no espero preguntirlo, y eso impresas en detalle, y debemos, primero, debemos hablar, también con los asistentes, es decir, que es lo que quieres que te ayude. Y tu personalmente, tú debes planear y saber que a la primera contesta de niña, exhibe, no puedes permitir que se exhibe frente a toda la gente, frente a toda la gente que estamos viendo en el partido. Entonces, Fernando se equivocó, se equivocó y desapareció a la gente. Cuando se exhibe, pues lo que haga es decir, oye, ya no da resultado, ya no se tiene. Oye, Felipe, hay una foto donde se ve a Fernando Hierro, antes del comienzo del partido, platicando con los árbitros. ¿Tú crees algo de malo en ello? No, no es en cancha, ¿no? No se pasó en cancha. Digo, el cuerpo arbitral que está armando ahí, digo, nos va a saludar, digo, si hubiera habido algo de meterse al servidor del árbitro, o meterse a una parte privada, sí, no vería mal. Pero bueno, fue algo que fue a, 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 que vimos todos y que todo el mundo dio. Y yo no le veo nada de malo, si soy los árbitros, o el ruido de su suerte. Y la verdad yo no veo malo eso. Digo, si fue en otro, en otro espacio, privado, sí, ahí quiero verlo, malo. En este caso, no. Correcto. Y por último, ¿cuál crees que sea el plan de arbitraje que está cerrado el próximo domingo? Bueno, César tiene toda la experiencia, los maños, que tiene tres años que tenés sin la recauda final. Entonces, su regreso le debe de preocupar para hacer un buen trabajo. Oye, Felipe, muchas veces hablamos de que, bueno, que los jueves no se pongan nerviosos. En partidos de mucha presión. ¿Cómo le hace un árbitro para no ponerse nervioso en una final? ¿Qué? ¿Hay una rutinita que recomiendas cuando das tus consejos o clases? Mira, John, con la experiencia que tiene César, mundialista, dos veces, semifinalista, yo creo que lo que le da a esta final debe ser motivación. Tiene tres años y medio y yo sin la vida es la final. Y yo creo que eso lo debes de motivar a hacer un buen trabajo. Lógico, tienes que ver detalles con tus asistentes, planear bien las cosas. El cuarto oficial también es importante por lo que pueda suceder afuera. Entonces, tienes que planear bastante bien. Pero creo que la experiencia de César le voy a ayudar para sacar este partido. Felipe, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy. Gracias, Raco, para todos. Saludos. Igualmente, que vaya muy bien la revista, que está, los boletos de 450 pesos a 4,500 para el próximo domingo. Un amigo de Héctor Huerta rentó su palco de 500 minutos para el domingo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Cuando viene la NFL a las tetas. Sí, 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 qué locura. Qué locura, qué precios. Oye, Rafa, y ojalá que no tengamos que hablar con el arbitraje el próximo domingo. No, Rafa, tu micrófono. Ahí está. No, no escuchamos a Rafa. Vamos con Miguel Herrera, que habla sobre la final de 2013 del fútbol mexicano. No, 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 no. Entonces, para poder dar la vuelta a la adversidad. Y también, la mala suerte de otro equipo, la buena suerte tuya, los momentos importantes o determinantes del partido para poder conseguir todo eso se juntaron en ese momento, ¿no? Diría mucha gente, los astros se alinearon para que todo se alinearon como lo habíamos pensado. ¿Por qué? Entonces, hay un tipo de miedo, que me abre y deseo de conseguir el objetivo en un nuevo plazo, porque la adversidad se vino desde el minuto 14-11 del primer tiempo y después se acentró en el minuto 21, ¿no? En el minuto 11 quedamos con 10 hombres y no quedan con 0. El minuto 21 nos pasa en el segundo play. con 10 hombres vas a tener tiempo siempre nos ponemos gol y eso fue la palabra el equipo sigue siendo gol a meterlo en el juego y yo no sé cuando alcanzamos como dicen los jueves alcanza gana y la carga del equipo iba en ascendente y por supuesto todo ya era favorable al equipo la voz de Miguel Herrera casi casi que la realidad supera la ficción fue de película auténticamente ese partido pasado por agua Rafa en la cancha del estadio hasta el caso donde el de América termina ganando aquella final de manera increíble al equipo de la máquina cementera por todo primero se había quedado con un hombre menos segundo porque fue la verdad si es el mejor del equipo y es respetable en América pero fue mejor Cruz Azul Cruz Azul la cuarta de la de Clóquilo que pere en el poste y a Cuarey como no pues está hecha afuera y las dos atajadas que tiene hoy Muñoz fueron espectaculares en un achaco que le hizo abajo lo recuerdo muy bien una pelota entrando al área cruzadas en el poste que eso marcaba pues para que efectivamente el resultado yo es partido lo estaba bien con Saliño y coincidíamos los dos que como se habían dado las cosas y la insistencia de América en Centros decíamos puede jugar en América media o en América y luego viene el gol para nosotros que acerca a América una falta clarísima pero clarísima en el gol de Mosqueda lo recuerdo perfecto y luego venía lo de Luises Muñoz que fue increíble pues todo, todo la labor la hizo muy pero con un autogol tanísimo porque el remate de Mosqueda iba fuera de la portería Castro efectivamente y eso provocó su salida del equipo de Castro la maldición de Castro efectivamente se acordará de la noche de la tercera pero si se acuerdan del FAU del Maza yo lo recuerdo claro un caballero toda la gente que se salió de los grupos a la tarde las imágenes de este recuerdo de este partido pero aprovechando ahorita que está como en América les comento que he escuchado que jugadores como Ryan Rodríguez como Jonathan como Cáceres son los que es muy probable que salgan para el próximo torneo de Coapa y así como está Diego Alonso o hasta el mismo nombre del Pío Herrera se escucha sé que Juan Carlos Osorio es un hombre que le interesa a la América sondear platicar ver la opción quieren alguien que conozca el equipo mexicano que trabaje con chavos ya se los había comentado al inicio que Santiago Baño le tiene mucho respeto a Juan Carlos en la época en que trabajaron en la selección mexicana entonces Juan Carlos profesorio es una de las asociaciones viables para que sea el último técnico de la América y también ya les confirmo lo que diga el inicio programa me confirman que es venta Carlos González es delantero de Coca es vendido y se va a Tijuana para la gente que nos está escuchando en radio fórmula en Tijuana Carlos González es un nuevo metegoles correcto el cocorizo el otro comentario que nos hiciste John perdón que te interrumpa Beto lo de lo delitar Nortiz digo se va a prestar comentarios mal intencionados pero me parece que sería bueno lo más atinado que pudiera ser el Tato Noriega sería pensar en eso yo no sé dónde va a acabar el Tano pero el Tiling como reportero después de averiguar que se fue un poco abrupto no se fue a despedir no pidió nada se llevó a su cuerpo técnico yo sí creo que el Tano se va de la América lo tratan de convencer como tú nos adelantaste Rafa y no quiso pues yo creo que está dando paso con huarache y creo que hay tres huaraches el de Tigre el de Rayado el del MLS ¿no? los de tres huaraches que con uno de ellos te va a caber pues vamos a ver dónde termina porque es un muy buen enchanador la verdad es un agente muy centrado yo no creo que esto lo tuviera cocinado lo que falta si le ponen bandeja al entrerey o algún otro equipo que lo pretenda porque él se fue él estaba seguro que la América viva acerca pero seguro sí 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 y la verdad es que falló estratégicamente le ganó una parte de la clínica para no decir vamos a escuchar a Robert Ergas el uruguayo que lleva ocho meses sin jugar y que llega como agente libre al equipo de los Pumas de la universidad sí sin jugar a UBA más allá del poder que tiene el jugador mexicano es una mirera para el mundo en sí y nada voy a aprovechar la oportunidad de uña y diente y nada la tarde que valga la pena y bueno ayudar al equipo en todo lo que fue el último lapso que no tuvo continuidad fue realmente por rechazar ofertas porque económicamente eran buenas para mi familia y para mí y prioricé el estar más tiempo con mis hijos con mi familia que hace mucho mucho tiempo estaba fuera del país y bueno más que nada por eso en este fútbol tan lleno de extranjeros siete en la cancha siguen siendo para mi gusto muchos y antes de escucharte John con la NBA agrego a tu información que Di Llorio va a jugar en el Pachuca Di Llorio al Pachuca el delantero que estaba en el León va a jugar con el Pachuca ahora sí adelante John sí pues es como un tiro de tres bandas con la llegada de Viñas a Viñas a Llorio que hacen ahí el movimiento bueno ayer los Celtics quieren hacer un improbable nunca un equipo ha ido abajo 0-3 en una serie para buscar el pase al final de la NBA Boston gana 110-97 Boston siempre fue el claro favorito en esta serie Miami se va adelante en 3-0 y ahora va en 3-2 y se van a Miami este partido lo pueden seguir en IES tiene The Star Plus este sábado a las hecha por favor si si no es una locura y ahí tengo un dato en el tele hay un gran receptor de Andre Hopkins que fue a muchos años que ganó Houston se fue a Arizona y esas cosas raras consiguió que los llegaran libre donde el tope salarial le va a cortar a la zona a 22 millones de dólares no tenerlo pero en el 2024 ya no les cuesta entonces de Andre Hopkins uno de los cinco mejores receptores en la NPL que no van a estar peleando que no van a estar peleando con balas con England en Kansas City y veremos donde acaban llegando en Madrid y en el segundo medio de la NPL correcto un paso extraordinario desde fuera del área el equipo de Argentina tres por cero sobre el conjunto de Nueva Zelanda también información un gol espectacular del día de hoy en el campeonato mundial sub 20 campeonato de menores de 20 años con un gol extraordinario que habrá que ver por supuesto en las próximas horas en las redes sociales en YouTube en nuestros espacios desde luego de ESPN con parte de este joven jugador Luca Romero así que en eso en eso andamos y vamos a ver Di Giorgio que tiene como decíamos muy buenas condiciones es un jugador que rindió sin convertirse en una gran figura pero sí rindió de una buena manera en el equipo de León y hace exactamente cuatro años los Tigres alzaron su último trofeo de la Liga de MX hace exactamente cuatro años frente al equipo de León con un global de un gol por su cero vamos a ver si lo logran en domingo creo que va a bajar el favorito pero cualquier cosa puede ocurrir en la gran final del fútbol mexicano estamos llegando al final del programa gracias Rafa y gracias John que tengan un enorme de semana y yo creo que hoy si amerito unas frías ¿no? pero por supuesto pero por supuesto ya se están muriendo ahí en la llenera gracias Rafa ¿algo taurino o no? ¿algo taurino o no? ¿algo taurino o no? pues fíjese solo queda Arturo Zaldívar para torear en San Isidro el próximo miércoles el último de los mexicanos de torear en la feria taurina más importante del mundo que pena lo del payo que el caray tipo de puntillas ¿no vas a darle? ¿no vas a darle? ¿no vas a darle? ¿no vas a darle? igualmente radiosfera radiosfera ciencia al aire para tus oídos radiosfera es un nuevo día de mercado para Carmen pocas personas son tan felices como ella acomodando su pequeño y colorido puesto y ofreciendo sus productos a los turistas y paseantes de esa pequeña plaza en Comitán de Dominguez Carmen vende chocolate y si algo ama en el mundo es en Caution speed camera ahead chocolate 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 lleve tu chocolate es un 15 o 2 por 20 desde siempre aprendió que en Chiapas el chocolate era uno de los bienes más queridos de su tierra y de los más envidiados en otras ella como toda su familia siempre ha conocido de principio a fin el proceso de producción de cacao en su estado pero Carmen sueña con sabores desconocidos chocolates nuevos y también con chocolates viejos siempre ha buscado saber todo sobre el chocolate y así se enteró que cuando la producción de una planta se centra en un solo tipo la diversidad se pierde pues los productores prefieren solo las semillas que se dan más rápido y de forma más abundante como pan y esa carne debe haber otros tipos de cacao para los que no usen mucho de preocuparse y que aún deben estar escondidos de su vista y así y Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info